Central de Denuncias de Sigue la W. Envíe audios, videos, imágenes al WhatsApp del programa y nosotros nos encargaremos de investigar. Escríbanos al 316-018-9866 y que la voz de los oyentes sea escuchada. Sigue la W. Así es, porque aunque estamos en Colombia y no en las praderas del África, aquí hay elefantes y muchos elefantes blancos. Este que les vamos a presentar llegó a través de nuestra central de denuncias, el 316-018-9866. El teléfono o más bien el número WhatsApp a través del cual usted nos puede enviar fácilmente las imágenes, los videos, las historias de sus denuncias. En este caso, un embrión de elefante blanco al que Mauricio Beltrán le ha querido hacer una pequeña... ponerle la lupa más bien, por no decir que ponerle el microscopio. Sí, señor, y es que es un parque que debería estar ya al servicio de la ciudadanía, pero todavía no lo está. Nos vamos al municipio de Palmira, esto es en el departamento del Valle del Cauca, allí en este municipio pues se construyó un parque, o por lo menos se anunció la construcción de un parque desde el año 2018, el parque La Carbonera. Este parque que contó con recursos tanto del departamento, también con participación de regalías, y el municipio pues lamentablemente no ha sido entregado. Lo último que se conoció fue por allá en 2021 cuando la entonces gobernadora, bueno, y actual gobernadora Clara Luz Roldán, estuvo visitando y dijo que ya el parque estaba en un 97% para ser entregado. Sin embargo, Juan Pablo, como vemos, estas son las imágenes de estos días, así es luce el parque actualmente. Pero, pero a ver, un segundito, a ver, ayúdeme, Camila, por favor, porque, pues yo, bueno, yo no veo parque, yo veo maleza. Sí. ¿No? Por ahí sale el elefante. Pues si no tiene mucha cara de parque. Pero, ¿el parque debería estar dentro del cerramiento o es, es que no entiendo muy bien, Mauricio. Claro. ¿Dónde debería estar el parque? El parque debería estar al otro lado del cerramiento. ¿Y qué hay al otro lado? Todavía hay horas, hay horas. Hay unas que ya están terminadas. Cuando la gobernadora fue a hacer la visita, pues ya se, por lo menos se ha mostrado un gran avance, pero ha habido una serie de inconvenientes y todavía la comunidad no recibe el parque. Como usted bien lo dice, está lleno de maleza, el pasto está altísimo, incluso necesita mantenimiento de algunos árboles, la poda, el pasto, todo esto que requiere para que sea un parque funcional y puesto a la comunidad. Mira, del fondo se ven ya por lo menos algunas de las estructuras del parque. Pero, pero, ah, eso es como un tobogán. Es como un tobogán, exacto. ¿Cómo un tobogán? Como un tobogán. Y mire, también la vía está, el acceso está imposible. No, pues está por hacer. Sí, está abandonado. ¿Cómo se llama el parque o cómo se iba a llamar? La Carbonera. Parque La Carbonera. ¿Y en qué año lo debían entregar? Recuérdeme entonces, Mauricio. El parque debían entregarlo en el dos mil, déjale preciso, pero estoy casi seguro, dos mil diecinueve. Uy, ah, no. Porque arrancó en el dos mil dieciocho. Pero con todo y la pandemia hubo demoras y... Claro, eso corrió un poco las fechas. Corrió un poco las fechas. Pues vamos entonces con sus invitados para entender más de esta historia. Sí señor, pues quien nos hizo la denuncia de nuestra línea de Sigue la W316-018-9866 fue el señor Juan Esteban Ledesma. Le damos la bienvenida, Juan Esteban. Bienvenido a Sigue la W. Usted nos manifestó su preocupación porque es un vecino allí de este parque y definitivamente ustedes no ven la hora de que sea entregado. ¿Qué les han dicho por parte de la administración distrital o de la gobernación de este parque, de este proyecto, esta hora que tiene lo que vemos son pasos de un elefante blanco? Pues la verdad no han dicho nada, la verdad, hasta la fecha. Hasta la fecha no han dicho nada, la verdad, porque el señor... Desde que comenzó el alcalde, pues se han venido mencionando cosas. Y la verdad, los muchas palmiranos mencionábamos que iba a mejorar las cosas como estaban porque ya se mencionaba hasta una petar, la cual nunca se mencionó y la cual el alcalde se encuentra en las demandas. La verdad, no sabemos hasta la fecha cómo se encuentra. Como pueden ver, pues en el caso del parque, pues se encuentran las mismas, aunque ya se encuentra un avance significativo. Y como pueden ver, pues las calles, la verdad, a pesar de la entrada de la Universidad del Valle, se encuentran deplorables. Es tanto que primero se entregó el bloque que se había prometido en expansión a la Univalle y la cual, pues, que normalmente debía de una demora en la Univalle, pero la verdad, hasta la fecha no se ha entregado nada. El día que tomé las fotos, nada más se entregaron lo que eran vigilantes y una persona no sé qué es lo que hacía, si era mantenimiento, cortar pastos, no sé la verdad, que hasta la fecha qué hace, qué se hace. Pero como pueden ver, se ve maleza. Lo que tiene que ver, pues no se ha terminado de construir tampoco ni el paso peatón a la cual se presta para inseguridad. Y pues para este año, pues se pretende que ese paso sea para que los camiones, las trastomulas tengan un paso por aquí. Lo mismo también se desean los buses porque se va a intervenir futuramente lo que es la Versalles, la glorieta de la Versalles a través de la ANI. Entonces, es algo que se denota que están prácticamente en olvido. Pero venga, Juan Esteban, usted que además es vecino, si usted se acerca hoy a la obra o al lugar en donde se debería estar desarrollando este trabajo del Parque La Carbonera, ¿hay un obrero, dos obreros, diez obreros, cero obreros? ¿Cuál es hoy la realidad o por lo menos lo que usted ha visto a lo largo de este primer mes del año 2023? Yo no sé mucho. Hace 20, media hora estuve por ese mismo sector y la verdad, ni una maquinaria, no se ve nada, la verdad, ningún obrero, lo único que se ve es un vigilante, la verdad, que se encuentra en bajo techo y la verdad no se sabe qué es. Si ustedes pueden visitar el lugar, se va a encontrar en el mismo estado que se encuentra en las fotos y en los videos. Por allí ha pasado el alcalde, la gobernadora Clara Luz Roldán, diferentes funcionarios y han dicho, ya vamos a entregarlos. Ustedes desde la comunidad, ¿cómo han visto esta obra? Finalmente, si están avanzando en un 97% o cuáles son esos inconvenientes que se han presentado para que no los entreguen y no cumplan, como les han dicho. Pues, la verdad, hasta el momento, el 97% se quedó un 97%, yo creo que eso, pues, hasta el momento, pues, un 97% no sé para ellos que sea, la verdad, porque les hace, como pueden ver, les hace falta las vías de acceso, les hace falta también el acceso peatonal. La verdad, no se ve por dónde iba a ingresar, o sea, por alguno de los alrededores todos, me pregunto por dónde se piensan que las personas ingresen. Pues, la verdad, hasta el momento se ve eso, maleza y, pues, lo que son las vías peatonales se encuentran abandonadas. ¿Y cuándo se la debe, esa obra, cuándo se debía entregar? Se supone que el alcalde y tanto la gobernadora le iban a entregar eso en el año 2021. Se entiende que había, pues, iba a correr y se esperaba que el año pasado, pues, se hiciera algo y se entregara, pero, pues, nada, no han hecho pronunciamiento, solamente se han hecho obras en cuanto a lo que tiene que ver rural, pues, que se les agradece al señor alcalde lo que tiene que ver con los tapar huecos, que es otra cosa que, la verdad, se duda mucho, la verdad, de la calidad de tapar huecos, porque, la verdad, pues, tapan en unos meses y a los siguientes meses, cuando comienzan nuevamente las lluvias, vuelven y se destapan. Esteban, justamente nos acompaña también el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, alcalde, bienvenido a Sigue la W, ya nos decía, Juan Esteban, la situación que se está presentando con esta obra, incluso con las vías de acceso que están imposibles, se está prestando para inseguridad. Este parque... No, pero aquí está habiendo, Mauricio, un comentario en el YouTube Live que dicen que esa zona es calentura. Imagínese. Tremenda calentura, dicen por acá. Alcalde, ¿cuándo se va a entregar esta obra? Y, bueno, usted nos puede decir, ¿de quién es la responsabilidad total? Si de la alcaldía, si de la gobernación, o definitivamente quién es el que debe responder por esta entrega que se está esperando ya desde hace bastante tiempo. Bueno, muy buenas tardes a todos, al equipo de la W, a Juan Esteban, a Juan Carlos, a la comunidad que nos ve hasta ahora. Mira, Juan Esteban decía al principio una cosa que es cierta, y es que cuando recién arrancamos la alcaldía nos encontramos con una serie de situaciones de obras que estaban en curso y que no se sabía muy bien en qué iba a pasar. Una de ellas es la mencionada, que fue la planta de tratamiento de aguas residuales, 114 mil millones de pesos, es la obra más grande que ha contratado Palmira, 15 mil millones de pesos de anticipo. Nosotros tuvimos que hacer todos los productos hasta caducar el contrato. De hecho, esta firma era una que tenía una vaina montada que era como un mininule, tenían una vaina montada en Chocó, otra en Bogotá, y en todos lados se le caducaron los contratos. Y al día de hoy, seguimos trabajando en la reestructuración para poder volver a sacar ese contrato con la corporación ambiental. Hay otros contratos que encontramos que estaban horas paradas, pero que pudimos sacar adelante. Por ejemplo, el megacolegio del sur. Esa era una obra que estaba contratada con diseños, por lo menos del 2015, contratado con cofinanciación del gobierno nacional desde el 2016 y que se logró que se iniciara ahora en 2020. Y hoy el colegio, de hecho, es el primer día de aquí en Palmira, está teniendo a mil niños en la ciudad. Pero concretamente el parque, alcalde, ya, sí, o sea, hay muchas horas, pero bueno, hablemos concretamente del parque. No, yo iba a mencionar uno que salió mal, uno que salió bien. Este parque es uno que va saliendo, pero no ha salido, ¿sí? Como lo dice Juan Esteban. ¿En qué sentido? Tal vez la primera cosa que nos encontramos y en la primera reunión que tuvimos que verlos con Juan Carlos, que está aquí de la gobernación, tuvo que ver con el tema de las redes del parque. Fue la principal situación que nosotros encontramos en el año 2020, ¿sí? Ahí fue necesario realizar, digamos, unos ajustes al diseño como se había realizado, sentar a la empresa de procesión de acueductos, sentar a la gobernación y analizar el tema. Hay que decir otra cosa, además. Para la construcción de este parque, el municipio se había comprometido en 2019 a poner 3 mil millones de pesos y el precio. La verdad, solo puso 200 algo, 400 millones y el precio. Y cuando nosotros llegamos, también nos dijeron, vea, ¿dónde están los 2.500 millones faltantes? Pues el municipio estaba en un déficit de tesorería. Nosotros no pudimos aportar esos recursos y hay que, digamos, decir que la gobernadora aportó todos los recursos faltantes para que la obra no se quedara parada y no se quedara como un elefante blanco, que es la preocupación. Yo la última información que tengo de la última reunión que tuvimos con Juan Carlos y el equipo en ese momento, con el gerente de Indervalle, que son quienes contratan, hacen el contrato, es que se habían robado un tema de conexión eléctrica y había que volver a traer todo ese tema desde China y eso iba a demorar varios meses. Nosotros en el mes de septiembre enviamos un oficio a la entonces directora, recién nombrada directora de Indervalle, manifestándole, digamos, las inquietudes que teníamos sobre la obra, en las visitas que hemos hecho, a lo cual se nos respondió en octubre, pues que nada más entregaran, hacíamos la mesa y nos respondían todo. De hecho, para el día de mañana, tenemos programado una visita con Indervalle al predio para identificar efectivamente qué es lo que falta y cuánto tiempo hace falta para que nos puedan entregar la obra del municipio. La responsabilidad de la contratación y la gestión contractual es de la gobernación, pero por supuesto, quién debe poner a funcionar el parque y recibirlo será el municipio. Pero hasta ahora, pues no estamos en el 100%, no estamos en una etapa en la que el municipio ya pueda recibir el parque. Pero en eso, pues yo ya quisiera darle la palabra a ustedes, lo permiten a Juan Carlos, que es del equipo de Indervalle. Claro que sí, alcalde. Que voy a dar más detalles. Claro que sí, alcalde. Ya vamos con él, pero usted, ¿qué fecha tiene entonces para recibir el parque? Mire, y en esto, digamos, Juan Esteban tiene la razón. De eso hemos venido hablando hace mucho tiempo. De hecho, hace un año y un mes, en diciembre del 2021, la gobernadora nos visitó, visitamos la obra. Y la gobernadora me dijo, alcalde, usted tiene que hacer, se me olvida el nombre, el paisajismo, vaya listando la plaza porque yo ya le voy a entregar el parque. Entonces, todo el año pasado nosotros estuvimos como en esa expectativa de que el parque ya estaba listo y se han presentado otros inconvenientes que son de los que nos puede hablar la gobernación que no han permitido que se entregue. Pero sin duda que la expectativa era tener el parque entregado y funcionando el año pasado. Gracias, alcalde, por no responder mi pregunta. Que le reitero, ¿cuándo espera recibirlo? Este año, sin duda. Yo estoy a espera de lo que nos pueda decir la gobernación. Yo como alcalde y mi equipo nosotros no podemos recibir un parque que no está al 100% porque en ese momento el municipio se hace responsable entonces del mantenimiento y de la operación de unos bienes que no estén al 100%. Así que esa ha sido nuestra posición. Pero es que usted no deja de ser el alcalde de Palmira y uno esperaría que el alcalde de Palmira sepa cuándo le van a entregar algo a Palmira. Usted no tiene fecha entonces. Usted nos dice este año, pero este año le quedan 11 meses. Así es, por eso el día de mañana te digo que tenemos una visita que se iba a hacer el mes pasado pero no se pudo concretar para poder nosotros ver con nuestros propios ojos las observaciones que enviamos en el oficio de septiembre y determinar entonces cuál es la fecha probable de entrega que en cualquier caso depende sólo de la gobernación y del contratista que tienen para sábado. Depende de la gobernación, Juan Pablo y nosotros pues también buscamos obviamente a la gobernación ellos nos remitieron a Indervalle que son los responsables de esta obra y por eso está con nosotros el arquitecto Juan Carlos Rueda quien es el supervisor de este proyecto. Arquitecto, bienvenido a Sigue la W. Tenemos fecha de entrega de este parque al alcalde para que por fin los ciudadanos de Palmira puedan tener el parque La Carbonera en funcionamiento. Mauricio, muy buenas tardes. Un saludo también a Juan Esteban, al señor alcalde de Palmira, al doctor Oscar Escobar y a todas las personas que acompañan la mesa en la W y que nos están escuchando también con este tema que es bastante importante y que nos ha ocupado bastante también en Indervalle. Y lo primero que tengo que decir es que lo que está diciendo el alcalde de Palmira es totalmente cierto. Nosotros hemos tenido un acompañamiento de la alcaldía de Palmira desde el primer día que ellos llegaron en esta administración preocupados por la entrega de este parque o la terminación de la obra. Esto, Mauricio, voy a contextualizar. Las imágenes que ven son imágenes de la parte externa de la avenida La Carbonera. Ahora me gustaría que me permitiera mostrar unas imágenes de la parte interna del estado del parque. Concretamente, quiero contarles que este es un parque de más de 20.000 metros cuadrados que está conformado por nueve edificios y nueve campos deportivos. Entre los campos deportivos incluyen cuatro piscinas. Tiene las cuatro piscinas una cancha de fútbol sintética con pista atlética con iluminación, tres placas polideportivas, dos para varios deportes, una para tenis, una segunda placa, una cuarta placa, perdón, cubierta, que sirve como sitio para la reunión para la reunión de la vida piscina. Arquitecto, concentrémonos, por favor, en el tema periodístico. La parte ya de lo que tiene el parque, ojalá lo puedan disfrutar algún día los palmireños y los vallecaucanos. Y ojalá algún día lo inauguren, porque claramente eso no pasó en el año 2021 cuando debería haberse dado, ni tampoco en el 2022. Arrancamos el 2023. ¿Usted nos puede decir cuándo van a abrir el parque? Lo primero, Mauricio, es contarles que el parque está terminado como obra. Los nueve edificios y los nueve campos deportivos están terminados, están listos. Por eso les pedía que me permitieran mostrar imágenes que son del día viernes. Además de estar terminado, él tuvo un tema, las conexiones hidrosanitarias, la parte de acueducto alcantarillado y la conexión de energía. En eso nos ocupamos casi un año, porque una vez la obra muy avanzada, comenzamos los procesos, los problemas de conexión con las empresas de servicios públicos, en este caso Acua Occidente y Celsia, y ese proceso, a pesar de que el parque lo tenemos concluido desde febrero del año pasado, es el que se ha demorado mucho por diferentes causas. Una habla mencionada del alcalde, nos robaron el medidor de aguas, tuvimos que reponerlo, se perdió el cable, nos robaron, el cable que hace toda la cometida desde la parte externa hasta la unidad que maneja toda la energía del parque, tuvimos que reponer el cable, lo hizo el contratista a costo suyo, de eso hay demanda ante la Fiscalía por ambos robos, finalmente ya está conectado acueducto, está conectado alcantarillado, se terminaron las cunas de energía y estamos simplemente a la espera de que nos entreguen certificación Repie, que es la que permite que Celsia haga la conexión y que se haga la conexión de Celsia. Arquitecto, ¿y por qué se presentó este robo? Es decir, aquí la seguridad estaba a cargo de quién, de la alcaldía, de Indervalle y pues no se hubiera presentado el robo si ustedes hubieran hecho todo a tiempo, hubieran entregado las obras, ahora estamos en un problema mayor, o sea, toca volver a comprar todos estos elementos, va a tener un sobrecosto el parque y así sucesivamente va a seguir quién sabe hasta cuándo y los palmireños de verdad definitivamente no van a tener en funcionamiento el parque de las Carboneras, la Carbonera. Sumado a esto quiero también mencionar señor Juan Carlos que... Venga, alcalde, le voy a pedir un favor, esto lo responde el arquitecto porque es que en realidad hay que darle orden a la entrevista, le pido por favor que respete también el orden de las preguntas que estamos haciendo aquí. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, muy amable. Les decía que ya estos elementos ya fueron instalados, el medidor, todo el cable, lo que pasa es que estos cables se fabrican, los cables de acometida son cables muy costosos que no están siempre en suministro listos por parte de los proveedores, entonces se volvió a comprar, ya se instaló, Celsia ya verificó la instalación de toda la acometida, tuvimos que hacer dos postes, instalar dos postes para ampliar el servicio y recibir el servicio porque el parque genera una carga muy alta de energía, así mismo el parque generó una descarga muy grande de agua, por ejemplo el agua lluvia para lo cual tuvimos que construir un tanque muy enorme. Hoy todo eso está resuelto y estamos únicamente pendientes de que Celsia haga la conexión, pero hay algo importantísimo, no hubo ningún sobrecosto, el hecho de lo que se nos robaron y lo que tuvimos que reponer no tuvimos que pagarlo, eso lo asumió el contratista, aunque lo robaron estando instalado y nosotros lo pudimos verificar porque ya lo había recibido la interventoría, el contratista muy consciente de que lo habían hecho sin que él hubiera hecho ya la entrega al municipio, el contratista volvió a instalar el cableado, volvió a instalar el medidor de agua y colocamos obviamente una vigilancia y en eso nos ayudó la alcaldía que desde agosto del año pasado por una solicitud que hicimos, un trabajo en conjunto, colocaron vigilancia extra y hoy contamos con vigilancia privada por parte de la alcaldía y los vigilantes que todavía están de parte del contratista mientras se hace el recibo de obra. Nosotros esperamos estar haciendo la conexión en este mes de febrero y empezar la entrega con el municipio. De hecho, la reunión de mañana con las personas de la alcaldía a través de la Secretaría de Desarrollo Institucional va orientada a comenzar el proceso de recibo o de reconocimiento de las nueve edificaciones con todos sus servicios y de los campos deportivos. Entonces, volvemos a la pregunta inicial de la cual hasta el momento todavía no ha habido respuesta. ¿Cuándo le entregan el parque a los palmireños? Seguramente lo vamos a hacer ahora en el mes de febrero. ¿Por qué digo seguramente? Porque nosotros dependemos de dos causas externas. La primera, el certificado de pie, que ya fue realizada la visita, nos entregaron la certificación inicial, falta la certificación de uso final, esperamos pueda ser entregada en el transcurso de esta semana y una vez esté esa certificación programar con ciencia la conexión final, ya todo está listo, simplemente hacer la conexión y tendríamos nosotros el servicio de energía. Resuelto el asunto, perfecto. Vamos a probar los equipos de piscinas y todos los equipos que hacen parte de la zona externa de la iluminación para poder comenzar la entrega del municipio. Buenísimo, listo, entonces, resuelto esto, Mauricio, el próximo mes de febrero, esperamos que entre en funcionamiento este parque para el buen gozo y uso de los habitantes del departamento del Valle del Cauca. Arquitecto, Juan Carlos Rueda, muchas gracias, al alcalde Oscar Escobar en la ciudad de Palmira, muchas gracias. ¿Sabe qué? Alcalde, no lo dejo ir sin hacer una pregunta que nos han reiterado a través del chat por acá, ¿por qué razón no hay servicio de transporte masivo en Palmira? Dos cositas entonces, breve. Juan Carlos dice, la gobernación le entrega el parque a la alcaldía en febrero. Una vez nosotros recibamos eso, nosotros tenemos que hacer un contrato de operación, porque como lo ha descrito Juan Carlos, este es un parque grandísimo que tiene piscinas, que tiene toboganes y si no se pone a operar de forma correcta, pues muy rápidamente vamos a tener problemas, incluso en el sostenimiento para los palmiranos que nos escuchan, eso es como un parque del azúcar, pero de hecho más grande, entonces va a necesitar una entidad privada o mixta que lo opere y nosotros un poco por eso enviábamos en el junio de septiembre para ir aclarando nuestras dudas y para tener claro cómo va a ser la operación. Entonces, entonces le pongo las expectativas que se administra la gobernación en febrero, la operación del parque, por supuesto, pues yo no me quiero ir de la alcaldía sin entregar el parque, la operación quedaría para el segundo semestre hasta que nosotros podamos tener ese contrato que será una licitación pública para definir quién va a operar el parque. Buenísimo, alcalde, porque entonces eso significa que la entrada en operación del parque será justo en paralelo con la competencia electoral con la alcaldía de la gobernación. Y ley de garantías. Sí, pero bueno, ley de garantías es otra historia. Eso será maravilloso para hacer campaña, pero bueno, alcalde y el transporte público en Palmira, ¿por qué razón los habitantes de esa ciudad no están contentos y sobre todo, cuál es la explicación para que no haya soluciones? Mira, hay un tema de fondo que sufrimos en las ciudades intermedias que tiene que ver con la carencia efectivamente del sistema de transporte público. El gobierno nacional le ha dado a las capitales en la penúltima reforma tributaria le dieron a las capitales un billón de pesos para los sistemas de transporte masivo. Pero además en ese tipo de proyectos como lo que se está discutiendo ahora el metro de Bogotá, la nación pone el 70% de la plata y el municipio solo el 30%. Y eso que ahora con esa discusión del metro subterráneo el presidente va a poner toda la plata que hace falta. A lo que nos pasa en las ciudades intermedias como Palmira, como Floridad Blanca, como Río Negro, es que a pesar de que somos más grandes que muchas capitales del país, nadie nos ayuda con eso. Si no hay un peso del gobierno nacional en los sistemas de transporte masivo. En Palmira había unas rutas de sistemas de transporte público, pero operados por empresas privadas, como en la mayor parte del país, que venían moviendo 5.000 pasajeros el día en 2019, 3.300 cuando llegamos a la alcaldía y que la pandemia realmente les terminó de afectar mucho económicamente. Nosotros hemos realizado meses de trabajo con ellos y hemos logrado reactivar algunas rutas como la que va al barrio Juan Pablo II, pero esa zona donde está el parque, Zamorano y esa zona de la Comuna 1, efectivamente es una de las que tenemos la mayor dificultad hoy y donde sin duda lo que preocupa es que lo que empieza a rellenar es el transporte ilegal. Para combatir eso estructuralmente, la administración está proponiendo realizar la terminal de transporte que Palmira ha necesitado durante tanto tiempo. Para eso tenemos 20.000 millones que logramos conseguir de la concesión del aeropuerto bajo la modificación de una ley en la última tributaria y le vamos a proponer al Consejo Municipal de hecho la próxima semana un cupo de endeudamiento de 50.000 millones de pesos para realizar dos infraestructuras de transporte que nos permitan servir como terminal y como estación, que nos permitan servirle a futuro al término de cercanías del valle y que nos permitan tener la infraestructura para reactivar el transporte público en la ciudad.